Aunque la fiebre por la guerra entre los Pantoja ya se ha enfriado un poco en Telecinco, la tonadillera sigue estando mal. En realidad, peor que mal. Kiko Rivera le declaró a su madre una guerra pública e histórica en el mundo del corazón y Telecinco ha vivido casi exclusivamente de ellos durante un mes. Ahora, aunque sigue ocupando muchas horas de televisión de Mediaset, el interés, afortunadamente, ha disminuido. Eso sí, las consecuencias personales de esta batalla familiar son muy graves, más en el caso de Isabel Pantoja. El 10 de diciembre de 2020, el colaborador Pepe del Real, informó en el programa de Ana Rosa que Isabel Pantoja está tan mal física y anímicamente, que el médico le ha prescrito que no vea ningún tipo de información sobre su persona en la televisión. Además, el periodista apuntó a un posible acercamiento con su hijo Kiko Rivera con quien se encuentra en mitad de una ardua batalla legal y personal. Ha perdido peso y por prescripción médica le ha pedido que no vea lo que se dice de ella en televisión. Isabel Pantoja está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida y parece que también le está haciendo mella. La incipiente llegada de las fiestas navideñas sigue con el ran-ran de que llega Navidad y necesita tener un acercamiento con su hijo. Algo que Kiko Rivera no ha dejado cerrado por completo en ningún momento ya que aseguró que quería que sus hijos siguieran viendo a su abuela aunque su intención era no volver a pisar cantora hasta que su abuela Doña Ana muriera. Por su parte, Alessandro Lecchio quiso dejar claro que la tonadillera hasta el momento ha desmentido todas las acusaciones que le han lanzado su hijo y los hermanos Rivera sobre la herencia de Paquirri y que la única culpa que carga es la culpa moral de una madre con un hijo. Respecto a las posibles deudas que Isabel Pantoja tiene con particulares derivadas de su relación con Julián Muñoz y el caso de Marbella, del Real asegura que sus pagos serán realizados a partir del próximo mes de marzo.